Muy buenas heraldos de Galactus, vamos a ver esta nueva sección, que no sé si nada hemos inventado nada nuevo, pero vamos a ver las novedades de la semana desde la página de Galactus, así vamos a saber lo que sale o deja de salir. Puede que haya alguna variación, no debería, lo acabo de revisar ahora mismo y en principio todo lo que sale aquí debería de salir esta semana. Podría haber alguna cosa, es más, lo que ha pasado es que en vez de cambiar alguna cosa, he cambiado otra fecha, pero nada, muy poco. Pero muchas cosas salen que no estaban anunciadas hace unos días, igual vosotros ya sabíais que salían, yo no lo sabía porque a mí no me salía a ningún lado y ahora haciendo la comprobación de la semana, pues están, están cosas de la vida. Y así puedo deciros cosas que no voy a traer, como ya os comenté en varios directos en Javacomic, hay cosas que no voy a traer porque yo estimo que no salen a vender, así que si las queréis las compráis y las pido, que no tiene mayor problema que pedirlo, además son novedades, en principio deberían llegar a tiempo. Me gustaría hacer otro inciso, si alguno quiere algo, tenéis las redes sociales, ahora salió por aquí, por ahí y por aquí os sale el banner, ¿no? Si lo pongo, si no lo pongo da igual, las tenéis en la descripción. Bueno, digo esto porque me ha escrito un suscriptor, Sebastián creo que es, ¿verdad? O sea, lo voy a comprar rápidamente, ahora no lo encuentro. Sebastián, me ha escrito varias veces, que me ha dicho que no he contestado, que si hago envíos a Latinoamérica y le he contestado 27 veces que sí, los 4 últimos mensajes que envío ya no le contesté porque digo esto es un bot, me está vacilando y me ha vuelto a decir, me ha vuelto a poner otro comentario de, oye, es que no me contestas, así que Sebastián, sí, hago envíos a Latinoamérica, eso sí, paga el envío la gente de la TAM, ¿vale? Yo no puedo haceros un envío gratis hasta Latinoamérica porque es muy caro, pero sí, podéis contactar conmigo por redes sociales o por el teléfono de la tienda, cualquiera, cualquier cosa que necesitéis, contactéis conmigo y ya podemos empezar después de este inciso, me hubiera gustado encontrar el comentario para enseñarlo, pero bueno, los que estáis en el grupo de Telegram, que está en la descripción, lo habéis visto. Habéis visto ese comentario mil veces, porque cada vez que me lo pone lo envío, en plan de, esto es una broma y siempre contesto, pero yo no sé por qué, no lo ve. Bueno, vamos a las novedades, bueno, esta es la web de Galactus, Galactus con K. Vale, bueno, yo tengo esta franja que vosotros no tenéis, por eso no prestéis mucha atención, es por el, es el editor de, el editor de la página. Bien, preventa, 7 al 13 de noviembre, así podéis ver lo bien que está todo planeado y puesto, ¿vale? Esto es toda la semana, pero yo lo quiero mirar día por día, me parece a mí más cómodo mirarlo día por día, del 7 al 13, bueno, lo ordena por orden numérico, pero el 10, en vez de debajo del 9, lo pone encima porque es el 1, bueno, no va a ninguno, bueno, el 7 de noviembre, vamos a mirar el 7 de noviembre, que hay una novedad de 9 a 9, la cena de navidad, creo que la han cambiado, mira, esto no lo había revisado, la del 7, creo que la han cambiado, bueno, la cena de navidad, de 9 a 9, sabéis que 9 a 9 son cosas muy, muy guapas. Entonces, vamos al 8 de noviembre, que es todo lo de ECC, que lo tengo aquí desde el viernes, bueno, parte la tengo desde el jueves, pero la mayoría llegó el viernes, o sea que cualquiera que hubiera pedido esto ya en preventa, bueno, algunos ya lo tenéis, y a otros os llegará enseguida, ¿vale? Bueno, ya lo tenéis, de que el lunes os llegaran estas cosas. Bueno, pues nos sale Batman, número... bueno, 120, el 14, eso es, el 14, sus oscuros designios, que esto es la etapa de... de Destiny 1 IV, acabó Tonkin y empieza esto. Es una buena manera de meterte por Batman, es una buena manera, o sea, es... Yo creo que Tonkin es más fácil, si nunca has leído Batman, la etapa de Tonkin es mucha más fácil, más entendible, más... más soft. Aquí trae... arrastra cosas de la etapa anterior, aunque luego ya no tenía tanta importancia, pero bueno, al principio sí que tenía más importancia, aunque arrastra de... bueno, digamos que cierra... cierra un poco no cerrar. Bueno, esto no, esto sabe lo que sale, te voy a contar los cómics, venga, va. Los mejores del mundo, Batman Superman, el número 2, Detective Comics, el número 33, 8, que sale... Estos son tochos, ¿eh? Estos son gordos, gordos. Batman el caballero está bastante guapo. Batman Guerra de Sombras, esto ya hablamos en su momento de... del tema que viene el Batman 122 y tal, bueno, ya veremos cómo sale. Leían las Urbanas, el 14, Batman Tiempo Muerto, eso está... está bastante bien, el número 2. DC contra Vampiros, a mí me está gustando. La revista CC Comic 45, que la suelo regalar, la suelo incluir los pedidos, no me la han enviado, pero me la han cobrado, pero no me la han enviado, unos máquinas fieras, furias, nocturnas, VR6, 2000, unos máquinas. El desafío de las Amazonas, todo ganas de leerlo, ya os contaré cuando lo leas, todo van a ser dos tomos. Flash Boyz Sun, bueno, Flash 14, que esto es una miniserie, acaba aquí, no es el Flash, no es la serie regular, es la miniserie. Fuerza Especial Z, el 2, no sé cuántos dura esto, no sé si... yo me lo leeré, pero no sé cuántos cierra. Green Lantern de Jehov Joms, Consecuencias de la Guerra, Guerra por Tierra 3, también me lo quiero leer. Este, este y este, posiblemente me lo lea, posiblemente. Hay otros igual que no me va a dar tiempo. Harley Quinn el 2, esto es la serie regular, que la traen ahí en rústica. Joker 14, Liga de la Justicia 14, Liga de la Justicia contra la Agente Superiores 14, Liga de la Justicia saga de Scott Snyder y Josti, este es el último, ¿vale? Este es el último de esta Liga de la Justicia, me imagino que la siguiente que saquen será de la etapa nueva, ya me imagino, igual que han hecho con Batman, ¿no? Lo suyo y eso, pero es que claro, aquí van bastante más avanzados, si no me equivoco. O sea, ahora mismo no estoy centrado en los números de hace cuánto tiempo lo han sacado, pero yo creo que aquí van más avanzados que con la Liga de la Justicia. Bueno, que da igual, al final lo están recopilando, que es lo importante, ¿no? Caballeros Oscuros de Acero, el número 2, Nightwing número 14, Superman número 14, que por cierto, están bastante bien, o sea, no es nada del otro mundo, pero bueno, se deja el leer, ¿vale? Se deja el leer, o sea, no es nada del otro mundo, que no es la mejor serie que va a salir en tu vida de Nightwing y de Superman. Pero mira, el Superman este, que dibuja a Bruno Redondo, tiene lo que tiene Bruno Redondo, que a la hora de guionizar el... bueno, de guionizar, de cómo hace con los dibujos, pues la Liga se agradece... hay una página muy chula de Superman, hijo de Kal-El, donde Ned Witt hace una movida que, bueno, pues que con el dibujo de Bruno Redondo mola bastante verlo. Superman, la cacería de Leviatán, que esto es lo que va después de Leviatán, no te voy a preguntar si esto es lo que va después de Leviatán. Yo soy Batman, bueno, aquí creo que cierra el arco este último que a mí no me está... Bueno, es que, no sé, es que están haciendo una movida que ahora están haciendo como... No sé si aquí entra, ¿eh? Pero están haciendo como arcos de dos números, ¿de acuerdo? No sé si aquí iban a hacer lo mismo. Pero bueno, a ver si lo... no sé, si lo hicieron, no sé. De momento estaba muy flojo esto, a ver si... Si... bueno. Es un aire fresco Batman, claro, es que no es Batman. Sí, es Batman, pero no es Batman. Un esto fresco, pero bueno, que sin más. Batman que ríes, alza el infierno. Estos eran los números... Los... sí, ya los te viñean Hellraiser 1 al 4. Tiene duda si era el evento, esto es el evento. Pero es que luego hubo una movida que era lo mismo, alza el infierno, pero era... No sé si ha salido ya, o lo han salido. O lo han metido, sí, lo han metido en el Batman Superman, ¿no? En el saga, que es Super Gilly Hawkman. Bueno, sin más. Línea de la justicia encarnada, esto es... Está bien, esto me lo quiero leer. Por cierto, esto está aquí, parece una grapa. Vale, pero esto es una... Esto juraría que es una... Juraría que es un cartón, ¿eh? Juraría que es un cartón, ¿eh? No lo veo ahora. No lo veo, pero yo juraría que es un cartón, ¿eh? O sea, que bueno, sin más. Esto es antes de la nueva crisis oscura. Que no sé cómo la van a sacar, porque si esto está ahora... Yo no sé si la sacaran la semana, el mes que viene, no tengo muy claro, ¿eh? No tengo muy claro. Bueno, el mundo de Krypton, que se había retrasado, pues ya sale. Bueno, aquí hay unos cuantos retrasos que salen ahora. Bueno, el mundo de Krypton, me gustaría leerlo también. El Focus de Nice House on Tele, que estaba para esta semana. Aunque lo tengo ya dado de alta y tal, lo he querido dejar para que se vea. Que está, ¿vale? Se me ha vuelto a agotar. Pero bueno, lo puedo pedir. Si alguien quiere, pues que me diga. Es que pido pocos. Tampoco es que pida muchos. Pido pocos. Invincible Deluxe 2. Veamos que está el precio mal, porque han subido el precio. ¿Y qué precio? Han subido el precio 50 céntimos, ¿vale? O sea, el precio iba a ser 60, y lo han subido. ¿60 o 62,50? No sé ahora... Pero han subido el precio. Bueno. Pues ya tengo trabajo que hacer. ¿Vale? Seguimos. Esto es el martes. Ya sabéis, martes es ECC. Nueve noviembre. Esto es planeta. Esto es miércoles. Bueno. Berserker. La grapa. Esto es una pasada. O sea, es una macarrada, pero es una pasada. Seguimos con Jager. Hermana pequeña. Pequeña canguro. Esto no lo he pedido. Mickey Mouse. Las tías de prensa. Esto me llega también. Esto... Bueno. Esto me llega mañana, en teoría. He visto un email de... De que ayer me lo mandaron a preparación. O sea, se... Me lo... Sale hoy y mañana me llega. No sé cuánto me vendrá dañado. Y cuánto me... Todo. Seguro que me he todo reventado. Pero bueno. Yo qué sé. Da igual. Es que me traiga aún más. Sarah Holmes. Sabéis que ha salido la segunda película. Tengo ganas de verla. Me gustó la primera. Estuvo bastante bien. Encima la actriz es esta, la de Stanger Things. Mola. Es primer más 60... No sé lo que va a contener. No sé lo que va a contener. No sé lo que... Es un repetido paso. Bueno, es que no sé si es una... Si va a ser un cómic o va a ser un... Un esto. Vamos a ser un ensayo y tal. Bueno. Cuando venga os lo enseño. Esto es un evento de Star Wars. No sé si he pedido ahora mismo. Igual he pedido. Porque yo empecé a leerme el evento y tal. Voy a dejar de pedir Star Wars. Si alguien lo quiere, me pida. Esto sí me llega. Esto la familia va a decir que habrá Sidmas. Esto sí lo he pedido me va a llegar. Y esta mismo creo que también me llega. No estoy seguro. No me acuerdo ahora mismo. No sé qué será. Está sacando buenas cosas. O sea, no sé qué será. Bueno, pues es este cómic. ¿Vale? Pero... Es decir que no... Sé que es rollo fantástico y tal. Pero no sé cuál es la trama. Y ni la quiero saber. Porque cuando me llegue lo quiero leer. ¿Vale? Si me llega. Creo que me llega. Ahora mismo no tengo claro. Lo que os digo. Hay muchas cosas que esto no me lo ha pedido nadie. Entonces hay muchas cosas que si no me lo pedís. No lo voy a traer. Estoy llamando el crío. Vale. Vamos por el... 8... Por el 9... 8... 9... Por el 10, ¿no? Hemos visto el 7, 8, 9, 10. Bueno, este vídeo... La idea de los viernes es que este vídeo sea más... Sea antes, ¿vale? Ahora vemos lo último. Pero... Se ha despertado que era a las 6 de la mañana. Y no lo he podido preparar todo ni grabar. ¿Vale? Pero bueno, la idea mía es que esto... Lo veáis sobre las 9 de la mañana. Como muy tarde a las 10. Hoy lo estáis viendo 11 y media, 12. Pero bueno. Bueno. O cuando lo veas, ¿no? Pero esa es la idea. Que salga antes. Aquí tengo mezclado Norma y... Norma y... Y lo diré. Norma y Panini. ¿Vale? Porque en su momento las fechas estaban mal. Y yo lo metí... Claro, yo lo subo... Esto está subido desde hace un mes. Desde hace un mes. Con las fechas que me marcan ellos. Y estaba mal la fecha. Entonces se ha juntado. Pero bueno, me parece que me da igual realmente. O sea... Te metes aquí y lo puedes comprar igual. ¿Vale? Así que debería estar separado. Pero bueno. No me... No... Como ando justo a tiempo. Quiero hacer el vídeo. No me he preocupado de hacer el... El siguiente día. Pero bueno. No tiene mayor historia. Porque de aquí... Lo que vais a comprar es esto. El que compre va a comprar esto. De Norma. Así que tampoco me ha preocupado. Bueno. Deja de el emperador. No manga. Neon Genesis Evangelion. Que esto no estaba. Esto no estaba programado para este mes. Pero ya me lo han enviado Norma. Así que esto sale... Este mes. Una pareja de cucos. El 7. Esto... Yonai. 37. Esto no lo compra nadie. Alba Draga. Esto no lo he pedido. ¿Vale? Si alguien quiere... Que me lo pida. O sea... He puesto uno de stock. Por si alguien quiere comprarlo. El día de salida lo voy a quitar de stock. Porque realmente las cosas de grafito... Yo me las como. Tengo aquí un montón de cómics de grafito. Que no los puedo devolver. Que me los como. Entonces pues bueno. Pues... En grafito compráis en preventa. Entonces bueno. Como compráis en preventa. Pues tampoco. Porque lo va a traer si ya lo tenéis. ¿No? O sea... Yo no me los quiero comer. Algas verdes. De Astiberry. Que esto tampoco estaba programado. Y lo han puesto. La charada de la corte. Esto es de Astronave. La esta joven de... De Astiberry. O sea de Norma. No. Esto es de Astiberry. Perdón. Esto es de Astiber. Vamos a verlo. No es de Norma. Eso es de Astronave. Es de Astronave. La Iliada. Esto es de Yermo. Esto es de... Bueno. El caballo de Troya. ¿No? La sabiduría de los mitos. Pues es una... Una serie con mitos. Pues con aventuras. Estas historias míticas. No vosotros ya sabéis más que yo. Ya que yo histórico no... No soy muy de histórico. Pero bueno. Si es de Yermo. Sabéis que saca cosas muy, muy, muy tochas y muy guapas. O sea que bueno. Que le guste. Seguramente que le molara. Que esto tampoco está programado para hoy. Bueno. Cosas nuevas. Medalists. Rose and Crow. Esto es Polla Magic. Modaka. Que esto no lo he... No le hago a leer. Lo he tenido aquí. Que me apetecía leerlo. Al final no lo leí. Chumacho 1 Valkyries. Ibrea. Un ruido raro. Ibrea. Esto también no sé si lo he adelantado. Esto no estaba programado hace un mes. Y ahora de repente sí. Bueno. Igual que esto no estaba. Y ahora de repente sí. Street Fighter 3. Monstruos. Que teóricamente es de Ibrea. Y no es de Ibrea. Y no tengo muy claro al final. Lo que nadie dice pasa. Lo mismo. Esto lo he subido hoy. Creo que no he vendido... O he vendido 1. O ninguno. Creo que he vendido 1. Street Fighter 2. O sea. El Street Fighter es el número 2. No lo recuerdo muy bien. O del 1. No me acuerdo. No lo he pedido. De acuerdo con esto. Creo que no lo he pedido. Vamos. Creo que no está sin pedir. La cara oculta de la luna. De... De Nacho... De Nacho Golfe. Da-da-da-4. Esto es brutalísimo. Sangri... Sangri... Le... Frontier. El 3. A mí esto me está gustando bastante. Además tengo las dos ediciones. La coleccionista y la normal. Valtjar. El arte de la guerra. Este no lo he leído. No puedo aquí mucho opinar. Continuamos con Caer en la Luna. De Warren Ellis. Que la gente estaba deseando que saldría. Cuento de Navidad. Un historia de fantasmas. De Astiberry. El cabronazo. El número 2. El zorro del pequeño Taruki. El ascensor de Marvel. Dark Devil. Bored Game. Esto... Acabo de revisar y sale el miércoles que viene. Pero... El otro día subieron una historia panini... Con este... Con una edición de este. No sé. Algo muy extraño. Muy raro. O sea... No ha salido. Yo no sé si en algún sitio lo tienen. Lo han vendido ya. No lo sé. O sea... Como yo no entiendo el mundo. Tampoco ya es que no me preocupa. O sea... Como no lo entiendo. ¿Para qué voy a intentar entender las cosas? Bueno. Yo no hay los megamostros. Esto es de Astronave también. Astronave tiene cosas muy guapas. Lo que pasa es que sí es cierto que yo casi no vendo nada de Astronave. El Jorny este también es de Astronave. Es que es juvenil. Es juvenil, ¿eh? Pero tiene cosas muy chulas. La princesa... La princesa... Fila. La mentira de la profesora. Las mentiras piadosas. Lo dice Fantasma. Este no estoy seguro. Pero este es el que salió por tres pavos, ¿no? Y ahora sale de 18. Bueno, bien. Está bien. O sea... Está bien. Está guay. Esas cosas molan, ¿verdad? Esas cosas molan mucho. Sin más. Lo que os digo. No voy a intentar entender el mundo. Doctor Extraño. El premier, el número 4. Cabrera Luna, el 4. Me enamoré de la villana. Esto... Yo me puse a leer el manga 1 de la villana. Pensando que era... Se llama... Eh... No sé qué... Cómo hacerme una villana. O... No sé, algo de... Yo pensaba que era una villana de malvada. Y es una villana de... De... De una villa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. No me... A mí no me gustó. Porque no me gusta ese tipo de historia. No por nada más. Reverse. Manga número 1. No, esto es Tomo Único, creo. De Arechi. Signos de Afecto 5. Otro manga. Cuentos de Navidad. Que he estado dos veces. Vale. Pues tengo que hacer un borrado. Los estratos. No Guns Life. A mí esto me flipa. Bellote Brand Dream. Entonces tengo que mirar. Creo que se ha retrasado. Aunque no lo marca como tal. Pero creo que sí. Zarpa 0.3. ¿Qué más? Esto lo de... Bueno. Y... La Emperatriz. Abandonada. Que esto no estaba. Y luego tengo que volver a subir. O sea, lo tengo que subir. Porque esto no estaba programado. Creo que es Ibrea. Pero tampoco hay mucho caso. Pues cuando me pasa esto. Es porque lo... Cuando hay... Veces que veis que en la web hay dos cosas. Es porque yo no me acuerdo que esto... Había salido tal día. Y luego lo han vuelto a... Se ha retrasado. Y vuelve a salir como novedad. De tal día. ¿Vale? Y lo vuelve a subir. Es por eso. Seguramente veis eso. Es porque... Suele ser un retraso. A veces lo tengo dos veces. Que da igual que lo compréis en un lado o en otro. Porque ahí me sale y se envía igual, ¿no? Bueno. Esto es lo que va a ser esta semana. He intentado ir muy rápido. Son 20 minutos de vídeo. He intentado aligerarlo. Aunque está para entreteneros. Y para que os distraigáis. Y para que veáis las cosas. Bueno. Pues eso. Tampoco tenemos aquí dos horas. Recordaos que esta tarde en Java Comic hay programa. No he podido subir la miniatura. No la subiré ni programar en directo. Lo subiré luego cuando haya la casa. Voy donde mi madre. Que quería ir en el crío. Así que nada. Nos vemos esta tarde. Y espero que este tipo de vídeos o este vídeo os... Os guste. Os guste. Y bueno. Pues la idea mía es hacerlo todos los amigos. ¿Vale? Nos vemos. Como siempre. En el próximo... Vídeo. ¡Suscríbete al canal!